Vas, vas a tentarme un poco más Que soy de alma, carne y algo más Los movimientos que me das Querer, los dulces juegos en tu piel Si estoy hambriento, ¿qué le voy a hacer? El viejo cuento de saciar la sed Si estoy hambriento, si doy un paso más Reventará Si la vida viene, si la vida va Es como una ola hecha de mar Déjala que suba, déjala caer Déjala que bosque bien tu piel Querer Juegos violentos en tu piel Si estoy hambriento, ¿qué le voy a hacer? El viejo cuento de quererse ver Y está abierto al tiempo de llorar Porque las olas vienen y se van Pero qué importa si somos el mar Si la vida viene, si la vida va Es como una ola hecha de mar Déjala que suba, déjala caer Déjala que bosque bien tu piel Si la vida viene, si la vida va Es como una ola hecha de mar Déjala que suba, déjala caer Deja que regrese a ser tu ser Si estoy al porte, si doy un paso más Incluso reventarás Si la vida viene, si la vida va Es como una ola hecha de mar Déjala que suba, déjala caer Déjala que bosque bien tu piel Si la vida viene, si la vida va Es como una ola hecha de mar Déjala que suba, déjala caer Deja que regrese a ser tu ser Déjala que bosque bien tu piel Deja que regrese a ser tu ser Deja que regrese a ser tu ser Bien, bien, bien Vida de Euroma ... ... ...